Monomario me pregunta lo siguiente. Mos querido, ¿podés dar algunos ejemplos de cómo perdonas? Gracias, genio. A ti, querido amigo, genio. Vos sos un genio, querido amigo. Vos lo sos. Mira, de acuerdo al curso de milagros, perdono todo aquello que represente para mí una ofensa. Ahora, cuando hay algo que me molesta es porque mi mente categorizó esa acción como un acto ofensivo. Así que lo que hago, querido amigo, basado en el curso de milagros es decir, esto que estoy viendo no es una ofensa. Esto que estoy viendo es una invitación a ayudar a alguien más. Y entonces, manos a la obra. De volón, ping-pong, voy a ayudarlas al que lo está pidiendo. Imagínate, por ejemplo, querido amigo, que voy conduciendo el automóvil. Voy muy tranquilo, escuchando mi música, viene Agustín, escuchando un poquito al Bad Bunny, por acá, perreando a gusto en el carro. Y de pronto se me atraviesa otro automóvil. Pues inmediatamente, si yo pienso que eso es una ofensa, yo voy a reaccionar ofensivamente o defensivamente. Le voy a decir, hijo de tu tal, por cual vente para acá, desgraciado. Te voy a partir la cara y te voy a dar una patada en los kiwis para que te enseñes a que a mí no se me hace ese tipo de cosas. Eso es una defensa. Ahora, antes de responder defensivamente, primero digo, a ver, no me está ofendiendo. Esto es un error. Quiero pensar que es un error porque quiero estar en paz. Así. Quiero estar en paz, por eso quiero pensar que esto es un error. Segundo, petición de ayuda. Dejo que mi hermano entre al carril, en la autopista, en la vía, que entre. E inmediatamente le digo, hermano, Dios está contigo, Dios está conmigo. No analizo más. No me pongo a decir, ay, es que por qué será que todo, siempre que yo salgo por la mañana, siempre me avientan el carro, desgraciados, infelices. ¿Qué estaré proyectando? Que todo el mundo me avientan los carros por la mañana porque ya pasó ayer, ya pasó antier, ya pasó hace dos años y hace 45 años con seis días, siete horas y dos minutos también volvió a ocurrir. No, ¿para qué? Para mí el perdón es de balón ping pong. Rapidito, sencillito, sencillito. El perdón sencillito y rapidito. No voy a pasar tanto tiempo analizando que si tú, que si yo, que si la proyección, que si la metafísica, que si el hijo de Dios se durmió y porque el hijo de Dios está soñando que le avientan el carro y que además hay que ver si la santa visión del hijo pródigo de Cristo en este momento regresa al hogar. No, 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 quitémonos de eso. Bueno, esa es mi sugerencia, querido amigo. Después de 14 años de práctica, aprendí a practicar el perdón de manera rapidita y sencillita. Esto que veo es una ofensa, cambio el significado. No es una ofensa, es una equivocación. Por lo tanto, yo también me puedo equivocar. No hay problema. Es una invitación a ayudar y puedo ayudar a mi hermano deseándole un excelente día. Eso es todo. El perdón. Sencillito y rapidito. ¿Qué te parece, querido Monomario? Déjame tus comentarios.